Como siempre, desde la Comisión venimos proponiendo este tipo de eventos para empujar la venta que viene caída ya, y estamos comunicando, caída desde hace cuatro meses, ¿no? Todo influido por la inflación y la corrida cambiaria, que afecta directamente o indirectamente nuestros precios y en definitiva la decisión de compra de nuestros consumidores, que ven que tienen cada vez menos poder adquisitivo porque se los lleva básicamente lo de primera necesidad. Lo venimos repitiendo mes a mes, pero siempre venimos proponiendo este tipo de cuestiones que tienen que ver con lanzar un día de gran barata de calle San Luis, donde proponemos hacer ofertas, liquidación en todo el corredor comercial, vamos a salir con los percheros, con las mesas, con los mostradores, con ofertas, y ese día, ya coordinado con la municipalidad a cargo de la MUNI de Rosario, va a haber peatonal, o sea, se peatonaliza el centro comercial de calle San Luis en toda su extensión, va a haber intervención artística en las plazas, que tiene que ver con números musicales, seguramente va a haber food truck, así que va a ser un evento de calle San Luis que siempre funciona muy bien cuando proponemos hacer esto, que es beneficioso para la gente que consigue mejores precios en este día de liquidación, y beneficioso para los comerciantes que estamos esperando también este tipo de eventos para levantar un poco la caja, la venta, ¿no? Por lo general se da en las fechas claves, como Día de la Madre, el Padre, el Día del Niño, en esta oportunidad se realiza fuera del calendario, ¿hay posibilidades de que esto se establezca, como vos mencionabas, todos los meses una propuesta así? Sí, hicimos una el mes pasado, proponemos hacer una cada mes, de acá en más, más allá de la fecha comercial, que la próxima importante comercialización puede llegar a ser el Día del Padre, que es una fecha que no mueve mucho, sinceramente el termómetro, pero que empujamos desde la asociación este tipo de eventos.